A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Otro día más. Yo viendo mi procesador y viendo cómo acomodarlo. Cuando el mundo tiene cosas nuevas se pone chocho. Este procesador, se los presento, se llama Tito. Y es la segunda ocasión que va a funcionar. Cuando me fui de viaje lo vi, me encantó porque me gustan las cosas sencillas. Me pareció que era un tamaño muy manejable. Y por eso lo compré. Pero no hemos venido a hablar de Tito, mi procesador. Si no hemos venido, sino que voy a hablarles yo de lo que vamos a preparar hoy día. El humus, el humus, el humus. Es un dip delicioso que se prepara con una pasta que se llama tajine. Que ya vamos a hablar acerca de eso. Y el humus es de garbanzos. El humus es de garbanzos. Y cuando, casualmente hablé cuando compré el procesador. En el mismo lugar que compré el procesador, que era un supermercado donde había de todo. Había, vendían muchos humus. Y había humus de garbanzos con muchos sabores. Humus de garbanzos picantes. Humus de garbanzos con ajo frito. Humus de garbanzos con pimiento asado. Humus de garbanzos de todo. Había humus de frijoles. Entonces, ya este humus, el natural, que era de garbanzos, como el que voy a preparar el día de hoy, ha variado muchísimo. Ha tomado muchos giros. Y de eso vamos a conversar. Igual, usted tiene alguna sugerencia que hacerme. Usted me puede escribir a nuestro correo electrónico. Recetas de viachi. Arroba telegrama.se Y también pueden seguir en Instagram. En arroba viachi. ¿Verdad? Ahí yo voy a poner mis recetitas. Voy a poner mis recetitas y fotitos. Y todo. Bueno, eso es todo en este momento. Porque vamos a velar. No, no, todavía no. Vamos a primero, a decirlo en Instagram y en mi web es viachi.com.se Para acabar ahí. Y bueno, quiero decirles que voy a empezar yo con el humus que es más típico. El humus que yo conocí desde hace muchísimo tiempo. Es muy utilizado en las reuniones. No solo reuniones de fiestas y todo. Sino también para la gente que anda en familia. ¿Por qué para la gente que usa en familia? Mucho se usa porque es económico. Se come con quipe, se come con pan, se come con cucharas, se come con... Vamos a ver la receta primero del humus de garbanzo. 1 lata de garbanzos, 2 cucharadas de salsa tahini, 1 cucharadita de ajo molido, 2 cucharadas de jugo de limón, aceite de oliva, sal y aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Bueno, hemos regresado. Hemos regresado. Y me ponen que la canción de acuerdo al plato. Y vamos a empezar preparando el primero, ¿verdad? El primero simplemente se hace con garbanzos. Hay gente que se dedica... Conozco a una señora que hace la mejor comida libanesa. Yo no les puedo explicar lo rico que esa persona cocina. Y muchas personas pelan el garbanzo. Pelar un garbanzo es sumamente fácil. Usted lo hace así y sale una cascarita, ¿sí ves? Y simplemente sobándolo lo puede lograr. Pero no es necesario. Esta misma señora me dijo, Biachi, no es necesario. Incluso, bueno, si los pelas vas a tener una consistencia menos grumosa porque siempre te queda un poquito grumoso. No así el humus de frejoles. Entonces nosotros vamos a poner... Quiero eliminar un poquito de líquido. Pero voy a usarlo. Pero quiero eliminar un poquito y sacar una cucharita para con la cucharita... Poner el ajo y todo eso. Ya. Entonces déjame quitar un poquito el líquido. Y a medida que vayamos procesando, vamos viendo si vamos a necesitar o no. Digamos lo que es el más líquido, ¿no? De acuerdo a la textura. Vamos a utilizar también un poquito de aceite de oliva. Ese del aceite de oliva es totalmente al gusto. Usted puede utilizar una gran cantidad de aceite de oliva. Inclusive cuando esté listo el humus, usted lo mezcla con aceite de oliva. Yo lo que hago es cuando el humus está listo, le pongo un poquito de aceite de oliva encima y paprika, que es lo que se utiliza. También se lo suele comer y le suelen poner un pedacito de cebolla perla. Aquí tenemos jugo de limón. Puro zumo de limón. Vamos a poner dos cucharaditas de zumo de limón. Si les gusta, un poquito más. También es un poco al gusto. Vamos a agregar también al ajo. Este ajo es molido. Vino una vez, no voy a decir el nombre porque qué vergüenza, vino una chica aquí al canal y me dice, viaje, viaje, yo nunca había visto ajo verde, ajo azul. No, le digo, es que el ajo al momento de licuarlo se oxida un poco y este color es el que toma. Pero este ajo está fresquito. Anoche recién lo licué. Entonces vamos a ponerle un poquito de ajo. Más o menos ahí la cantidad, miren. Ahí quiero ver más o menos. Porque a mí sí me gusta con saborcito a ajo. Esto es bastante ajo por si acaso, ustedes no vayan a pensar. Y quiero hablar también acerca de lo que es el tajín. Este de aquí es el tajine, gordo para que ustedes lo vean. Miren la textura. Y es nada más y nada menos que una pasta de sésamo. Este de aquí es una pasta de sésamo. Entonces usted lo compra antes. No lo encontrábamos en el Ecuador. Yo como era cocinera y me gustaba hacer el hummus cuando yo viajaba o alguien viajaba conocido mío. Yo les pedí el favor que me traigan un atarrito de hummus. Viene como en latitas. Y usted puede tener una latita o un frasquito de hummus de lo que lo consiga. De tajine. Lo puede conseguir ya aquí en Ecuador y le dura todo un año. No se le daña. Es una pasta de sésamo. Ahora, mucha gente dice, bueno, la pasta de sésamo en algo se puede parecer a la pasta de maní. No tiene un sabor igual, pero es un poco parecido. Entonces nosotros podemos lograr hacer un hummus también casero y rápidamente, en vez de ponerle el tajine, ponemos maní molido. Maní molido. Queda rico igual. Es diferente. ¿Verdad? No es exactamente el mismo sabor. Pero para salir del paso lo podemos hacer con maní. Es más, yo lo he hecho con maní y lo he brindado. Y me han preguntado, está raro el hummus, pero está delicioso. Así es. Igual queda riquísimo. Entonces nosotros vamos a poner más o menos dos cucharadas. Una. A veces si usted tiene su tajine y ve que abajo se le hace una pasta y arriba un aceitito, no es que se le ha dañado. Igual usted mire la fecha de caducidad. Es simplemente que se ha separado, ¿verdad? La grasita. Pero viene la fecha de caducidad y no necesariamente es que se le ha dañado. Ok. Vamos a poner sal. Un poquito más. Los garbanzos son totalmente sin sal. Y nosotros podemos darle un toque picante. ¿Cuáles compré yo cuando estaba? Sigo con el viaje, ¿no? Porque fue el mismo día que compré el procesador y todo. Compré, compré yo el, ¿cómo que se llama? El hummus que venía con sriracha. La sriracha, la sriracha es una, un ají, es picantito, ¿verdad? Y yo lo utilizo muchísimo, muchísimo en la cocina y me gusta. Entonces nosotros podemos darle un toque picante con pimienta, ¿verdad? Aquí. Vamos a darle pimientita, 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 pimientita. Me río yo. Ay, viachi, viachi, viachi. ¿Saben qué? Yo tengo que reconocer que yo soy tremenda. La verdad es que, ¡ay! ¡Ay! Como dicen mis hijos, ¡ay, mamá! Le digo, ¿pero qué hago? No sé, mami, pero ¡ay, mamá! Bueno, vamos a pulsar. Necesito probar todo, déjame dejarlo funcionando. De este hummus, estamos viendo los ingredientes nuevamente. Lo voy a dejar prendido. Le voy a echar un poquito de aceite de oliva. Ahí está más o menos la mitad y necesito probarlo. Yo, aparte de que, no se lo necesito, es que, mmm, está como que me provoca, déjame ver. Miren, esta es la contextura del hummus. Por eso le sacamos en la lata. Usted, si va a utilizar la lata, no utilice mucho el juguito, no del todo. Lo estiré un poquito y poquito a poco le va poniendo. Maestra, ve aquí. Está delicioso. Delicioso. No, no, vamos a ir a la pausa para regresar. Ah, voy a sacar este, pero ni siquiera es que voy a lavar el procesador, porque ahí mismo lo puedo poner sin ningún tipo de problema. Como yo les digo, generalmente se come con pan pita. El pan pita es un pan árabe también, a base de agua, solo harina, sin grasa, bajo en calorías, muy rico, utilizado, pero podemos comérnoslo como nosotros queramos. Yo por aquí tengo un pancito, así que me voy a hacer un sanduchito de hummus. Usted sabe que coge un pan pita, le pone hummus, lechuguita y un pedacito de pollo cocinado. Tiene el mejor enrollado que usted va a tener, muy bajo en calorías, y está usted comiendo de todo, la proteína del pollo, los vegetales que usted quiera, que le puede poner, que son saludables, y el garbanzo, pues, riquísimo, proteína. Vamos a una pausita y volvemos. Como yo le dije, hasta con cuchara, yo me comolumbo. La verdad es que me encanta. Y como le digo, siempre está presente, al menos en mi familia, en la casa y todo, porque es algo económico. Yo estoy hablando que estoy haciendo de lata, pero usted puede comprar una funda de garbanzos y remojarlo y hacer los garbanzos en su casa, los cocina normal, sin nada, o sea, no es que va a ser una menestra, ¿no? Brille usted. Por ejemplo, qué rico, una tarde, invitar a unas amigas, hacer hummus, con una lata de prebola en la sala y hartísimo, hacer hummus, comprar pan pita y brinda un cafecito. Pero, ¿verdad? Disfruta, brilla usted con su receta rica y con su gran café. Un café 100% ecuatoriano, un café 100% café y un café premiado por su sabor y calidad. Ya sabe, haga como viache. Que abre el ojito y toma su cafecito. Y de verdad que yo digo, a veces digo, hay una señora que vive conmigo porque yo trabajaba mucho, 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 mucho. Ahora trabajo menos, pero yo era que salía 6 de la mañana a trabajar y yo tengo una señora que tiene conmigo 23 años, la edad de mis hijos. Entonces, ella, la forma de engreír es que ella sabe que yo no me puedo levantar sin mi café. Entonces, yo ahora le digo, mi orito. ¿Qué significa mi café? ¡Vieja! Le digo, yo le digo vieja. ¡Vieja, mi orito! Es el café. Creo que no puedo levantarme sin mi café. Es que es verdad. Se los recomiendo. Vamos a seguir. Vamos a ver la receta del humus de frejoles que es lo mismo cambiándole los frejoles, pero también voy a dar variantes en esta receta y cosas que ustedes pueden ver. ¡Salud! Humus de frejoles Una lata de frejoles Dos cucharadas de salsa tahini Una cucharadita de ajo molido Dos cucharadas de jugo de limón Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Bueno, ya regresamos y vamos a preparar esta receta que es rapidita también Frejoles rojos Frejoles rojos Ahora, no solamente de granos el humus Déjenme decirles que yo comí humus de berenjena y como se prepara el humus de berenjena lo mismo que ustedes ven aquí pero con la berenjena asada Usted la corta en tajaditas y la asa Importantísimo La berenjena tiene un amarguito ¿Cómo le diría a usted, Julito? Un amarguito Un acidito, amarguito ¿No? Que tiene la berenjena Entonces hay gente que dice remójela en leche Remójela en leche Y nosotros que fuéramos millonarios para remojar la berenjena en leche porque esa leche se desperdicia No, no la remojes en leche Bueno, si puede y quiere lo hace ¿No? Pero remójela es en agüita con sal La le das en agua salada La remoja y le saca ¿Verdad? Y al momento que usted la seca y la pone en una lata de horno con un poquito de aceite de oliva y sal Entonces esa manera Así es que de esa manera vamos a hacer el humus de berenjena También con pimientos asados El pimiento lo quema en una hornilla en una llama o lo quema en el horno y luego lo pone en una funda sudada Cuando el pimiento suda usted le retira la cáscara y eso es un pimiento asado Nosotros vamos a agregar la sal que necesito yo para vamos a ponerle el tajine ya se lo voy a echar todo son dos cucharadas más o menos aproximadamente yo porque estoy desperdiciando y de ahí viene todo el gusto yo les digo también que pues muchas señoras discreparán conmigo especialmente señoras especialistas en hacer humus es que yo probé un humus le echaron primero cebolla perla no colorada no la blanca la cebolla perla la que es redondita como la colorada pero es color perla entonces ella le puso un poquito de cebolla perla picada y se lo echó ahora se han inventado tantas cosas o sea yo tuviera aquí podría hablar dos horas del humus se han inventado tantos humus que hay humus al pesto usted está oyendo lo que yo le digo así mismo humus este de hierbas con cilantro así han inventado ya de todo como hoy los risottos y bueno yo también me voy a poner inventiva entonces mañana vamos a hacer un chalafán de chorizo ¿qué les parece? ¿ah? Julito ya ¿chalafán de chorizo? entre chino y cholo ahí vamos a hacer porque bueno y chorizo español entonces hagámoslo pues entonces hacemos un plato japonés español cuidado vienen los japonés los asiáticos y los y los españoles a quererme pegar por andar hablando tonterías ¿no? pero en la cocina o al menos en su cocina y aquí en la cocina de viaggio usted puede hacer lo que usted le dé la mano yo me acuerdo que una señora creo que fue ayer que me llamó esta semana a Esperanza me acordé me dijo que a ella le encantaba como era yo porque si algo se me quedaba entonces yo no me hacía problema y yo le contesté que me encantaba que me diga eso y que ella veía ella si veía cosas positivas en la vida porque efectivamente yo soy así siempre me pasa algo y si yo me afecto porque algo se me quedó o porque no tengo no se que vamos a estar muy mal vamos a ponerle el ajito oye ha hablado más que nunca que ve este que manera de hablar también me gusta el ajo usted también tiene que ver mucho señora es en su casa que le gusta a su gente ¿verdad? si usted este hummus lo va a hacer para una fiesta debe de tener digamos racionado racionado por decir todos los condimentos es decir ajo con cuidado si sabemos que en mi casa por ejemplo yo aquí que estoy en mi casa yo sé que a Julio a Parra y al Gordo les gusta el ajo entonces a mí también entonces vamos con más ajo ¿me entienden? le gustan los picantes ahí le gustan los picantes si alguien se perdió también esta ya lo puede ver en las pantallas en este momento los ingredientes para que no se les vaya a escapar vamos a ponerle un poquito de paprika generalmente cuando sirven hummus también decoran lo decoran el hummus y le ponen un poquito de aceite de oliva con paprika el hummus natural también he comido yo hummus que le han puesto piñones el piñones los piñones es un fruto seco que es un poco costoso como una almadra chiquitita bien rico también que se utiliza mucho en la comida en la cocina libanesa vamos a ponerle un poquito de paprika ahora usted le puede poner lo que usted quiera entonces ya se le llama hummus digamos porque tiene digamos es de granos porque tiene el tajine que es la pasta de ajonjolí y si usted quiere hacer hummus criollo llámeme señora mire mañana yo espero que alguien me llame por teléfono mañana y que me diga viachi preparé el hummus y lo hice con este maní con pasta de maní porque no ha de tener tajine porque es una cosa que uno no tiene generalmente en la casa y después cuando ya compre el tajine ya tenga tiempo y todo ahí va y me va a volver a llamar en todo caso bueno mañana quizás no porque no alcanzan a comprar hoy día el garbazo lo que sea pero esta semana espero que me diga vamos a poner ahora me preguntan y si yo no tengo procesador bueno si usted no tiene procesador yo le voy a decir dos cosas la primera es que haga un chanchito coja un cajón coja una cajita y vaya y ponga cinco dólares y por ahí va a ir reuniendo porque si es cocinera digo porque el procesador es una cosa súper importante en la cocina si no tenemos procesador lo podemos hacer en el licuador por supuesto que si podemos hacerlo en el licuador vamos nosotros a agregarle el aceitito de oliva y ya estamos tarde y ya está esto ha sido todo tenemos que irnos ahorita a la pausa o vamos a esperar vamos a la pausa y ya les voy a contar voy en hacia la chadiza pero es que de las ganas de comer que me ha dado porque la verdad es que a mí me encantan este tipo de platos y lo que más me gusta es lo sencillo que es es tan sacapuros siempre que podamos nosotros tener en casa podemos tener una latita de frijoles o una latita de garbanzos y preparar el humo que es una cosa tan rica con ingredientes sencillos y económicos como les dije yo al inicio se come con pampita este generalmente este es un pampita tostado usted puede comerlo con pampita puro puede comerlo con cuchara puede comerlo con lo que usted quiera y yo por aquí tengo hasta unos pancitos que me lo puedo comer con el pancito en todo caso ahorita voy a comer es con urgencia si se ha perdido este programa y quiere decirle a su vecino oiga vaya aprenda a hacer el humus para que me invite comadre con un cafecito de oro entonces usted métanse a telegrama.es en la sección recetas de viache y va a escuchar usted esta o cualquier otra receta de cualquier programa en mi nos puede escribir en nuestro correo electrónico con cualquier sugerencia pero sin retarme por favor a recetas de viache arroba telegrama.es también en instagram viache y marie que sobran todas mis recetas en mi blog que es viache.com.es miren ustedes esto este es el natural de garbanzos verdad este le puse paprika al otro le puse pimienta usted lo decora como se quiere con un poquito de aceite de oliva también me gusta mucho con cebollita picada yo le pongo a veces cebollita picada y cilantro y hago sándwiches con eso queda riquísimo mmm delicioso mmm riquísimo me voy a despedir ya me voy con el de prejolitos pero primero les mando un beso grande un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones y acuérdense mañana un chaula fan con chorizo español con el auspicio de hemos presentado las restricciones